A partir de este momento, la Fundación Paralelo Turístico los invita a seguir descubriendo esta gran isla que es la provincia de Entre Ríos. Desde el Montiel hasta el Delta, desde las barrancas hasta los bancos de arena, pasando por lomadas y riachos que irrigan esta maravillosa tierra. A preparar el mate y a subirse a este viaje. ¡Que lo disfruten! Entre Ríos te llena de paz, Entre Ríos te pone a soñar, Entre Ríos te quiere invitar con un mate. Nada mejor que sentirse como en casa. Disfruta de tu provincia. Tenés mucho por descubrir. Sigamos cuidándonos. Gobierno de Entre Ríos. Una vez más, Paralelo Turístico está en la aurora del Palmar. Ariel, bueno, gracias por recibirnos, la verdad. Bueno, un lugar muy especial para los entrerrianos, para lo que defendemos, ¿no? Tanto nuestro paisaje, nuestra naturaleza. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Bueno, muchísimas gracias a vos por acompañarnos en este evento tan especial. Para nosotros tan sentido también, en esto que vos mencionabas, que nos toca como entrerrianos, ser a veces embajadores de la cultura, de la naturaleza, en este lugar tan poco conocido a veces, o entendido, que es el Gran Palmar de Colón. Y bueno, acá en la aurora, que es un refugio de vida silvestre, siempre tuvimos la misión de llevar adelante la difusión del uso, no solamente de lo que es el ecosistema o el paisaje y lo que implica la biodiversidad, la importancia del cuidado de una especie como la palmera que nos lleva a cuidar todo el ambiente y trabajar para, bueno, para impulsar el uso del fruto de la palmera yatay. La aurora del Palmar es un lugar que tiene mucho por ofrecer desde el punto de vista ambiental. Sabemos que, bueno, no es un dato menor que cruce por aquí el Arroyo Palmar, que precisamente ha sido recategorizado hace un tiempo atrás. Y bueno, y hay diferentes ambientes que conviven y eso está bueno también, ¿no? Buenísimo lo que vos decís. El hecho, por ejemplo, del Arroyo Palmar es un importante vínculo con una reserva natural como es el Parque Nacional del Palmar. Y conjuntamente toda la cuenca del Arroyo se transformó en un trabajo que se hizo, se comenzó junto con el parque y la aurora, trabajando con la Fundación Vida Silvestre, trabajando en las primeras jornadas de conservación de la cuenca del Arroyo Palmar. Derivaron muchos años después, allá por el 2011, con el trabajo que hizo la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, a tener el primer sitio Ramsar de la provincia, el número 22 del país, que pone esta humedad en relevancia, digamos, como importancia para la conservación. La aurora tiene un gran abanico de ofertas de ambientes y de actividades que hacen a la experiencia del visitante. La aurora, principalmente, es un campo productivo, tradicional, pero que voluntariamente se volcó hacia la conservación de la mano de un programa que lleva adelante la Fundación Vida Silvestre y que realmente derivó en entrar después al sistema de áreas protegidas de la provincia de Entre Ríos, siendo reconocidos como reservas de uso múltiples, por la importancia que reviste el hecho de estar conservando, digamos, un relicto de palmar, es decir, un bosque de palmar en buen estado de conservación, centenario el mismo, que quedó fuera de la traza original del parque. La producción y la conservación no es un dilema, no es o produzco o conservo. Hay una necesidad de caminar por el medio, donde poder desarrollar modelos de uso productivo, que sean amigables con la naturaleza y que permitan así conservar nuestros recursos naturales y que la tierra siga siendo nuestra casa y que siga siendo vivible, porque si no consumimos todo, si nos enfocamos solamente en la producción, suceden esas cosas, ¿no? Como que al poco tiempo se agotan los recursos y vamos a producir a otro lugar y la humanidad está aprendiendo de sus errores y hoy, aunque ya lo suframos, tengamos que sufrir las consecuencias de haber despertado un poco tarde a esta realidad, creo que el camino va netamente a tomar acción por la conservación. En gran medida creo que el esfuerzo que pueda sumar cada uno es muy importante y creo que la Aurora está dentro de ese programa un poco demostrando eso, ¿no? Tratando de que el camino es posible, es viable y hay que ir por acá. Se ha aprendido mucho con el tiempo y sin dudas a la larga se van a empezar a ver esos resultados, ¿no? De hacer un trabajo más consciente y ser más respetuoso del ambiente. Que te digo que es lo que se está viendo mucho en todas las explotaciones del entorno, precisamente por el trabajo constante que hace en el parque, que hace la Secretaría de Ambiente, que nos toca hacer nosotros también como difusores, informantes de lo que sucede en este lugar, invitando también a sumarnos, a sumarse a las tareas de conservación. Bueno, esto ha dado paso también a una actividad turística súper importante. Sabemos que hoy el mundo está buscando, ¿no? Espacios naturales. Y ustedes tienen muchas actividades, que está bueno porque no solamente somos observadores, sino que además podemos meternos dentro de la naturaleza, interactuar con ella, incursionar por este arroyo también que es tan sinuoso, que tiene unas características tan peculiares. Bueno, sí, la propuesta es de generar esa experiencia más de cerca, en contacto con la naturaleza. Nuestras propuestas, digamos, son para todo público y la verdad que buscamos eso, ¿no? Generar una actividad que nos acerque a la naturaleza y hacer como cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Que en algún momento llegamos a disfrutar tanto de la naturaleza que de grandes acá estamos queriendo recuperar ese lazo que, bueno, que creo que esta situación por la cual atravesamos nos ha puesto en perspectiva respecto a lo que es la naturaleza para nosotros y la verdad que eso es algo que estos lugares van a empezar a ser vistos como más útiles para eso, ¿no? ¿Cómo es el sistema para ingresar, para visitarlos? ¿Hay que adquirir una entrada? ¿Se ingresa simplemente y se contratan actividades? ¿Se puede venir solamente a comer, por ejemplo? Porque, bueno, están ahí un paso nomás de la autovía frente al Parque Nacional del Palmar, eso está bueno decirle a la gente, que no nos quedemos solamente con el parque, de este lado también está el paisaje similar, pero con otras propuestas que nos permiten también hacer algo diferente. Sí, la verdad que la Aurora es una oferta complementaria a la visita del parque, creo que un día de recorrido da perfectamente como para recorrer las dos áreas. Nosotros aquí en la Aurora ofrecemos la posibilidad de alojamiento en antiguos vagones de ferrocarril que fueron reciclados y una casona que tiene seis habitaciones. Pueden venir a pasar el día, no se cobra entrada, hay un restaurante panorámico con vista al Palmar, esta vista que estamos viendo detrás mío y, bueno, creo que la naturaleza también es el lugar donde nos tenemos que volver a encontrar. A volver a salir, entonces. Mucho tiempo escuchamos, quedate en casa. Ahora nosotros le decimos a la gente, no te quedes más en casa. Salí a disfrutar de Entre Ríos, que tiene mucho aire puro, que tiene mucha naturaleza para que podamos sentirnos seguros y, bueno, y aprovechar a redescubrir lo nuestro, ¿eh? La Aurora del Palmar, entonces, frente al Parque Nacional, un complemento ideal para aquel que sale a vivir la naturaleza de la provincia de Entre Ríos. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, estamos aquí esperándolos con nuestras puertas abiertas y gracias por visitarnos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!